hola amigos del canal hoy le traigo otro rpg más que no lo he visto que no tiene nadie subido acá en youtube traigo en su versión en español pal obviamente y su versión en inglés americana totalmente en inglés no tiene ninguna otra opción aunque sabemos que la americana es la que mejor anda en américa bueno le voy a probar la versión pal en español si eres nuevo en el canal y estás viendo este vídeo por primera vez te invito a que te suscribas tengo más de 450 juegos de play 1 subidos en mi canal si te gusta mi contenido like al vídeo deja tu comentario se agradecerá mucho bueno acá ya estamos en el menú principal no tiene opciones solamente continuar que te lleva a la memoria o un nuevo juego bueno este un poco la simnosis te cuento un poco la historia acá al principio si conoces algún rpg que está muy bueno déjalo acá en los comentarios bueno Como podrán ver, corre bastante bien el juego, a pesar que es de 50 Hz, llevarlo a 60 Hz, no se ve tan acelerado. Bueno, acá le podemos poner el nombre a nuestro personaje principal. Podemos usar el nombre por default o poner nuestro propio nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.